Yo soy 100% Tejano, la música que llena tus sentidos La música que llena tus sentidos Y en caso de Dios nos bendiga, gracias por acompañarnos ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan larta? ¡Y que se me quita! ¡Haremos la visita de la buena toda la banda! ¡Está contigo! La única estrella que tiene mi cielo ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡La novena! ¡Te miras que nací! ¡Poquito a poco la banda bajó! ¡Ella quiere que no se vaya! ¡Ella se aleja mientras yo grito! ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella del infinito? ¡Salud! ¡Sap�ýka! La música ¡Sapote! La única estrella que tiene mi cielo Se está dudando La nube negra de mi desgacía Poquito a poco la va a tapar Lo que yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos? Quiero una estrella que está tan guantada ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!